Bueno, empezamos con nenes que venían, que se empezaban a hacer pis en el jardín, que nos llamaban diciendo que los nenes estaban hechos pis. Entonces nosotros nos dirigíamos, las cambiábamos. Y esto empezó con un par de nenes que están en un hogar de día, que la maestra, bueno, como decía, que estaba estresada porque estaba acostumbrada a estar con nenes más grandes, que la habían puesto en sala de naranja, sala de nenitos de tres. Entonces, la nena empezó a manifestar que la maestra le tiraba el pelo. Fuimos y le preguntamos a esta maestra qué pasaba. Bueno, a la maestra le preguntamos a una nena delante de ella y la nena dijo, sí, vos le pegaste. Y bueno, empezamos a preguntar, a hablar con la directora. Resulta que el año pasado ya había un caso y la directora lo había tapado. Había dicho que, bueno, que de acá lo cubrimos nosotras, la pasamos de sala para que... Bueno, resulta que esto pasó en abril. La directora había dicho que le habían sacado el cargo. Nosotros ayer nos fuimos con los chicos al jardín como todos los días y nos encontramos que la maestra estaba de vuelta en sala de naranja. Y todos los nenes, mal, porque imagínate que no solamente les pegaba, les gritaba. Estaba, mi hija, estuvo una vez de una menos veinte a cinco de la tarde, echa a pis en la puerta del jardín, en la puerta del baño, que no quería ni hablar ni nada, toda traumada. Ella manifiesta que le tiraba el pelo. Y bueno, hasta el día de hoy, por ejemplo, ya había dejado los pañales, ya empezó de vuelta. Todavía usa pañales. Cuando hubo cambio de maestro en sala de naranja, ella dejó de hacerse pis instantáneamente en el jardín. Sentimos que nos tomaron el pelo. La directora, especialmente, porque se fue de vacaciones al Calafate y no nos dio ni una explicación. Nosotros habíamos confiado en ella que la denuncia ya estaba hecha. No estaba hecha. Nos hizo firmar un papel en una hoja de carpeta diciendo que ella le iba a presentar a la Secretaría, al Ministerio de Educación, jamás fue. Ahora, concretamente lo que trascendió es que algunos papás reaccionaron agrediéndola físicamente a la maestra. No, no pudimos. Sinceramente no pudimos. Teníamos ganas. No te voy a decir que no, porque se refugió dentro de la Secretaría. Y podíamos, porque éramos veinte mamás y había una sola chica que estaba en la puerta. Pero por respeto a los nenes del jardín, dijimos, bueno, además enseguida llegó la policía y la sacaron escudada. Pero bueno, dicen que ella tenía que venir a dar clases y que la investigación iba a seguir en proceso y ella tenía que darle clases hasta que la investigación cierre.